Puede que Tito no lleve nuestro apellido, pero es claramente miembro de nuestra familia. Pero... No, 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 Tito, tiene razón. Mi compadre ya vivía en esta casa cuando ustedes llegaron de Ayacucho. No, 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 en la antigua casa. Esta casa es de mi papito. Por favor, mantengamos un diálogo alturado. Es que todo esto me agarra de sorpresa. Yo pensé que era el dueño de la mitad de la propiedad. Ahora resulta que tengo el 20%, nada más. 11%, tío. ¿Qué? ¿Nada más? Aguanta, aguanta, eso nomás tenemos. Pero somos un chupo de gente. A ver, yo no entiendo por qué estamos dividiendo la casa en partes iguales. Acá en Internet dice de que yo, por ser la hija, me merezco un tercio de todo. ¿Qué? De la herencia, Teresita. Y es un punto que conviene aclarar de una vez por todas. Este documento no es un testamento, como insiste en llamarlo don Gilberto. Se trata simplemente de una donación en vida. Sin embargo, es pertinente hacer la aclaración en el sentido que si mañana más tarde, cuando don Gilberto ya no esté... O sea, ahorita. Olinda como su esposa y tú como su hija, tienen derecho al 33,3% de todos los bienes que les corresponde. Si eso no fuera así, tienen el derecho expedito para reclamarlo mediante un procedimiento legal. ¿Ah? ¿Procedimiento legal? Aguanta, aguanta, aguanta. O sea que estas dos nos pueden meter en juicio. Y todavía con esas... ¿Ellas serían incapaces de hacer una cosa así? No sé, don Gil, ¿ah? Oye, Teresa, además yo no sé por qué tanto te quejas si entre el Junior y tú tienen el doble que todos nosotros. Eh, don Gil, ¿y si mejor no considera a sus nietos? ¡Oye! ¡No seas conchudo! Mejor que no te considera a ti, ¿no? Ah, no, 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 don Gilberto. Yo, yo agradezco muchísimo su generosidad, pero yo la verdad no quiero tener problemitas con nadie, así que renuncio a mi parte. ¡Perfecto! Yo me quedo con su parte. No, 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 no. No, 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 en todo caso, en todo caso hay que rifar la parte de Juli. Ah, ¿ya? Sí, 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 sí. ¿Pero qué dicen eso? ¡Adulate! Yo mejor me retiro, arreglen sus diferencias y me avisa, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues. Hola, adivinen quién es su nuevo vecino. Para tal caso nos sometemos a votación. Levante la mano a los que quieren rifar la parte de la Juli. ¿Qué? Pero, Juli, ¿cómo vas a rifar tu parte? No, a mí me parece perfecto. A mí no. Mayoría manda. Se rifará la parte de la Juli. Creo que viene en mal momento. Nos vemos. De acuerdo, familia, con esta bifa decidiremos quién es el ganador. ¿Con la ganadora? Del 11% de mi sobrina. Ay, 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 acá tengo los papelitos. Ay, yo no voy a participar. Mejor, mejor. Más opciones para nosotros. ¿Y cuáles son las reglas? El que saque el papel del ganador gana. Atención, atención, voy a meter los papelitos. Por si acaso yo voy a sacar al final para que nos digan que estoy haciendo trafa. ¿Vale? Atención, atención, atención. ¡Atención, atención! ¡Silencio! No los reconozco. Parecen llenas, codiciosas. Mi voluntad está expresada en estos papeles. Quiero que se divida de esa forma. Ya, mejor te voy a llevar una mancinillita para que no te pongas mal. Yo mejor les acompaño. No vaya a ser que se les suba la presión. No, no. Yo tengo el lobo. No, no. No me malinterpreten. Yo soy feliz viviendo con todos ustedes. Es más, me gustaría que vivamos bajo el mismo techo siempre. Pero las cosas como son. La verdad de la milonga es que a mí me pertenece mucho más porcentaje que a todos ustedes. No, 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 no. A mí me vio tocar más. Es más, mi viejito diseñó esta casa y el Peter se la copió. Él murió vaciando el techo de la propiedad anterior. Tú lo has dicho, la propiedad anterior. Esta es de my father. Familia, yo he reflexionado. Y yo pienso que está bien. Está perfecto lo que el abuelo quiere hacer, que la divida como él quiera. Es más, que incluya a Tito, que incluya a la Yuli, pero también pienso, ¿no? O sea, hay que pensar, hay que recapacitar bien. Tiene que incluir a mi viejo también. ¿Qué? No, no. Pero, 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 ¿el que querido? Claro, ¿para que ustedes se lleven más? No, 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 mi sobrino tiene razón. Lucho y yo somos los herederos legítimos. Por favor, tío, yo creo que a mi viejo no le debería tocar nada. Y una miseria. ¡No, no, no! ¡Pásate, chico! 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 Redonda, redonda, redonda Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo Para el universo yo tiro este verso Pedajoso como el chicle y jugoso La tierra tiembla Está claro que cada uno tiene su forma de pensar Todos pensamos distinto Pero yo creo que debemos respetar la voluntad del abuelo ¿Sí? Claro, porque te conviene Ya, Tito, por favor, no seas así A mí me toca lo mismo que a ti y a todos Sí, pero con la Charo Ustedes tres tendrían el 33% de esta casa ¿Por qué? Es la verdad de los hechos ¿Y ustedes los qué? ¿Si se juntan qué? Tito es por su cuenta, yo por la mía Ya, por favor, eso nadie se lo cree a ustedes, ¿ya? Y no la metan a la Charo en esto Porque ella siempre ha sido muy correcta Ya, pero ella está en Canadá ¿Qué o no? ¿Qué rara de ese hueso? 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 ¡Járal, va! ¡Ya, ya, ya! Mi vieja merece los hijos ¿Qué cosa? ¿Todavía siguen discutiendo? Eh, eh, don Gil Con todo respeto a Olinda Mi viejo ni siquiera la conocía Ahí no tiene Belén este tierro Es verdad ¡Olinda es mi esposa! Yo dije en reiteradas ocasiones Que a mí no me interesan Ni las propiedades Ni el dinero de Gilberto Si quieren Yo también dono mi parro ¡Basta! 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 Además, ahorita don Gil Le estire la pata ¡Uy! ¡Calla la boca, mentecato! De ninguna manera Olinda Vive bajo este mismo techo Y los que viven bajo este mismo techo Son parte de la familia Sí, pero... ¡Esta es mi voluntad! ¡Y se tiene que respetar! ¡Teresita, me voy a vengar! Olinda Tú y yo tenemos que estar unidas Mira lo que ha hecho el sinvergüenza del Pepe Sí, pero Pepe se acaba de dar cuenta de las cosas Imagínate, él pensaba que esta casita Iba a ser la herencia que le dejó su papito ¡Eso no tiene nada que ver! ¡Claro que tiene que ver! ¿Cuántos años se estuvieron viviendo en esa casa? A ver ¡Esa casa la demolieron! ¡Capum! ¡Desapareció! Ahora creo que hay un edificio inteligente ahí Escúchame bien, Olinda Tú eres la esposa legítima Y yo soy la hija única A ambas nos pertenece el 30% ¡30 para ti, 30 para mí! ¿Y qué es lo que estamos recibiendo? ¡Ripios! ¡Minucias! ¿Cuántas veces te tengo que decir A mí no me importa la plata? Es que no se trata de la plata Se trata de justicia Imagínate El Pepe y el Tito ahora con esa rifa Ya tiene más que nosotras dos ¿Y es por qué? Porque ellos están unidos En cualquier momento nos votan de la casa ¡Ay, cómo nos van a votar de la casa! ¡Por Dios! Cuando el Tito y el Pepe se casen Con unas mujeres Lo más probable es que nos terminen votando de la casa ¿Tú crees? Por supuesto que sí El dinero ciega a las personas Tú y yo Tenemos que luchar por nuestros derechos No podemos renunciar Compadre Perdona que te interrumpa Sí Pero he visto a Teresa y Olinda En una actitud muy sospechosa ¡Vamos a ir fuerza! ¡Nos quieren sacar de la casa, compadre! No No, nunca se atreverían a tanto Es como si no conocieras a mi hermana, por favor Tienes razón Ella sí es capaz Claro Y empieza a traer a Gaspar a la casa Por ahí que tienen un calato Y por el lado de Olinda Ella es joven Apenas Don Giles tire la pata Se volverá a casar Tendrá hijos Vamos a ser un huevo de personas en la Jato Y por eso se quieren quedar con todo, Jupare Pero Pepe, ¿dónde vamos a vivir? Y pensar que todo esto empezó con mi viejito ¿Sabes por qué ellos viven conmigo, compadre? Claro Porque con la primera muerte de mi hermano Yo los traje a la casa Yo les abrí las puertas de mi hogar, compadre Me acuerdo perfectamente En esa época nosotros vendíamos ternos en el centro de Lima Exacto, compadre Y mira cómo me va Oh, hermano Muy mal, ¿eh? ¿Cómo un herencio va a separar a la familia? Sí, es muy mal, hermano ¿Sí o no? Muy mal Tenían que darlo más O sea, muy poquito nos toca ¿Cómo? No, no, pues, ¿quién cosa? Me vas a decir que Mi vieja ha sido todo este tiempo el sostén de la familia ¿Y qué? ¿Le toca un 11% perro flaco? Bueno, mano En eso tienes razón A mi viejita le tocaba más, ¿eh? Claro, Pepe ¿Y mi viejo? De nuevo con eso, mano Él ni se acuerda de nosotros Es un desgraciado Está bien, Pepe No les ha sido Está bien Pero igual tiene derecho, ¿sí o no? Bien, bien ¿Y la Grace, Col? ¿Qué más vas a decir? ¿La Grace? ¿La Grace, Pepe? ¿Qué más? Mano, la Grace está con Ricolaz en Canadá Está parada, ¿sí? Ricolaz, Ricolaz Tanto Ricolaz Esa un día la engañarás A él le engañan ¿Qué cosas? Se separan y vienen para acá Tiene dos calatos Tiene que estar acá con sus hermanos Y con su vieja, ¿sí o no? Sí, pues, ¿no? Ah, ya, Pepe Y si profundizamos un poco más Tenemos otros hermanos Tenemos medios hermanos Nada más, Pepe ¿Qué? A ver ¿No los vamos a dejar desamparados? A ver, el poca cosa ese del Johnny ¿Qué? ¿Ah, me vas a decir que va a durar algo en la vida Ese desgraciado? No, Pepe, ¿sí o no? ¿Y la Shirley? ¿Qué? Tremenda calabaza Sí, claro No los vamos a dejar desamparados Solo nuestra sangre, Pepe O el perro flaco Es verdura, Pepe Y si vamos más lejos, tú ¿Qué hay que más lejos? Más cerca, tú A ver, tú, perro flaco A ver ¿Le embarazas a la Blesia? ¿Y la vas a traer a vivir acá? ¿A tu 11%? Se asfalta, Pepe ¡Suscríbete al canal!